Yo hablo a futuro, pero Macri y el Cambiemos, y también muchos medios y todos, están empeñados en discutir con lo que termina. El 10 de diciembre asume el nuevo gobierno, gane Scioli o gane Macri. El 10 de diciembre si nosotros ganamos, el que gobierna es Macri, el que gobierna Scioli. Ahora, si Macri está empeñado en discutir para atrás y con el pasado, que discuta con el pasado. Aquí seguimos el pasado. Nosotros vamos a discutir, pero el 10 de diciembre, perdóname, digo, el 10 de diciembre termina este gobierno o sigue? Está bien, bueno, termina el mandato de Cristina Kirchner, pero uno entiende que el candidato es el próximo. El que gobierna es Macri.